En Voces del Campo, los habitantes de algunas veredas de Calima, Valle del Cauca, denuncian el mal estado de las vías terciarias. La situación es tan compleja que impide el tránsito de productos agrícolas y ponen en riesgo la vida de los pobladores. Para TV Agro Noticias, Voces del Campo, desde Calima, Darien, Valle del Cauca, quiero hacer pública esta denuncia sobre las vías terciarias de nuestro municipio, donde se ve una gran afectación, no se le hace mantenimiento a estas vías durante mucho tiempo y son nuestros campesinos los que tienen que ver las dificultades para poder salir al municipio a vender sus productos. Por favor, señora gobernadora, atienda nuestro llamado, que esto está muy peligroso, que un carro, que vaya una moto, mire esto como está de peligroso y nadie se hace nada, nos vamos a quedar sin vía, mire una carretera como es de importante, esta vereda La Gaviota. Solicitamos de que el gobierno departamental ponga sus ojos en esta situación y que por favor, en unión con el municipio de Calima, se haga un compromiso donde de manera casi inmediata se dé solución a esta problemática, que ya lleva un buen tiempo y ha cobrado algunas situaciones delicadas en salud y en vida de sus moradores. Ya hay una persona que falleció por un accidente, hay múltiples accidentes donde las personas se han fracturado y ha tenido unas problemáticas de salud muy graves. Una persona que tuvo un problema de salud crónico, la sacaron, pero fue tan lento el transporte, el desplazamiento y más con la colar. Cuando colapsó el puente que hubo que dar una vuelta, esa persona llegó sin signos vitales. Aquí están nuestros campesinos desobligados de la indiferencia que se presenta ante esta situación. Agradezco mucho a este espacio por esta posibilidad que nos da de comunicar lo que la administración pública de Calima, Darío, no quiere hacer caso en la situación de poder mejorar las condiciones de vida de nuestros campesinos y de nuestra comunidad en general. Muchas gracias. Si usted tiene una denuncia que hacer, escríbanos a denuncias tvagronoticias arroba gmail punto com. En TV Agro Noticias, las voces del campo son escuchadas. ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.